¡LINK! ¡PACMAN! ¡PACMAN! Y bueno, juego 1 de la Winner Semi-Final finalmente. Vamos a ver... Ah, no, sí, sí entraron en el orden correcto. Never mind. No, sí entraron bien. Tenemos a Kits utilizando a Link y a Mix utilizando a su ya clásico Pac-Man. Vemos realmente aquí una guerra de proyectiles. Aquí en el neutral está basado más que nada en ver quién puede lanzar proyectiles mejor. Ahí vemos cada quien tomando su espacio para respirar. Mix con el hidrante y con esa cosa que gira. No sé cómo se llama, pero este kit se la regresa. Y pues ya el nuevo miembro de Shonen Crew acá tratando de mostrar, dar orgullo a su más reciente equipo. Y... ¡Uy! Pareciera que el Lobsmash sí le iba a pegar después de que le empujara el hidrante, pero... ¡No! Ahí lo recibe muy bien con el Downer. Y... Vamos a ver si logra aquí... ¡Uy! Excelente leída por parte de Kits para quitarle la primera stock a Mix. Mix regresando, cargando con la frutita. Y... Eh... Tratando de buscar espacio está en la parte de arriba. Lanza la... El hidrante para mantener espacio, pero... Kits le pega para mandarlo fuera del escenario al hidrante. Y de nueva cuenta buscando daño con esos aéreos. Y... Pues bueno, aquí lo... Eh... Pues... Que puedo decir, ahorita Mix tiene una ventaja... Una desventaja un poco considerable. Aunque... ¡Uy! Podría ser... No le falla ahí el follow up con la... Con la... Con la campana y no logra quitarle la primera stock. Y pues bueno, como podemos ver, aquí ya este Kits... ¡Uy! Y... Le salvó, yo creo, un poco de momentum ese... Esa... Cereza. Y ya con 179% de daño, logra regresar muy bien al escenario. Regresa con el Opie, pero... De un buen backer, le lee muy bien el recovery mix. Y le quita la primera... Stock, pero... Kits, rápidamente le devuelve la cachotada con un forward smash. Y ahora Mix se encuentra con su última vida. Regresa, empieza a cargar la fruta. Lo vemos cargando el ITMS que vuela, que no sé cómo se llama. Digámosle... No sé, dildo espacial. No sé cómo se llama. Esta le pregunto a Mix cuál es el nombre de ese ítem. Que la neta no, no me acuerdo. Uy! Ops smash por parte de Kit, pero lo lee muy bien Mix. Y le quita la... Bueno, le... Le quita la... La ventaja en ese momento lo pone fuera del escenario. Kits regresa. Y aún así... Eh... Pacman haciendo muy bueno uso de sus Japs. Y luego un follow board con el objeto. Lo pone fuera del escenario. Y... Lo limpio. Lo limpio. Si fue suficiente para limpiarlo. El 48% de daño. Que tiene ahora Mix. Y falla y el grab. Sigue con un nerd. Y luego Kit intenta hacerle daño con el up smash. Pero ya llega Mix. Uy! Amenazadores hidrante. Le pega con el... Con el backer para ponerlo en posición del Edgar. Pero aún así, Kit se regresa. Como si nada. Empieza a... A espaciar con las bombas. Tratando de condicionar la orilla. Y... Buscando la manera de hacer daño. Muy bien ahí. Lo ha ido con el boomerang. Lo pone de nuevo fuera del escenario. Y aún así, Mix se regresa. Como si nada. Empieza a cargar la fruta. Va hasta arriba. Y carga el hidrante. Le carga... Le lanza la fruta. Y... De nuevo en cuenta. Muy buenos Mix. Bueno, Mix options. Por parte de Mix. He de decirlo. Ahora ya está prácticamente empatados. Este juego puede ser para cualquiera. Kit tratando de entrar. Buscando quitarse el hidrante de encima. Ahí muy bien. Ese... Ese... Auto Shield. Fue... Fue bueno. Pero no fue suficiente para poder quitar el stock a Kit. Están prácticamente empatados aquí los dos jugadores. Están dando todo de sí. Y... Y vaya que se está poniendo esto bastante intenso. Y muy bien ahí. Y... Ese backer a OB. Estuvo... Riquísimo. La neta. Esto es 1-0. Favor... Kit. Paneo Laila. Y... Valdos. Jajaja. Valdos. 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 stadium 2 elige el counter pic de la música cambia ahora el personaje un pro controller beto vamos a segundo juego tenemos un cambio de personajes si es que te pasaste pero quién sabe ya se estaban diciendo que si le daban le daban un stock así para que jugar en un macho de stock santo no quiso tú le hubieras dicho que sí sí y hablar bueno voy a seguir narrando aquí ya este mix cambiando a divisor todavía pues aquí utilizando muy bien ahí las opciones ahora sí el que tiene el pokemon de planta pero will fair para ponerlo fuera del escenario que intenté regresar muy buena opción y la vulva asesina le mete un downer y le quita la primera stock a kits en un intento desesperado porque regresar al escenario aprovechándolo muy bien ahí que este mix y mientras tanto regresando a charizar 113 por ciento de daño busca y muy bien neutraler para luego hacerle daño con esos japs y le sigue presionando y que no deja respirar a kits no le dejan los escudos pero que poco a poco se las ingenia lo pone en función del extra saca la bomba pero no logra aprovecharla y en el momento en el que cambia al cuarto le hace un grab para ver si logra hacer algo ahora mix este cambia a visor mentira cambia de nuevo a charizar y rápidamente unos nervios y intenta presionar en la orilla del escenario que están de buscar después para respirar flair blitz que falla y muy buen follow up ahí con la bomba le mete flecha a bomba y le quita la primera stock a mix aún así kits tiene 77 por ciento de daño en la segunda stock tiene una desventaja considerable pero que puede hacerla desaparecer en cualquier momento tendría que jugar un poco más paciente pero mix no se deja aún así muy buena opción por parte de kits poco a poco empieza a recuperar el daño que pues ya le había esto sea prácticamente empatado hay muy bien presentando con la bomba fuera del stage y se os más le costó un poco caro casi 20 por ciento de daño para que ya tenga 100 de nueva cuenta cambia al cuarto y es cuarto el pues buscando la manera de entrar le echa agua y lo pone fuera del escenario que se regresa sano y salvo pero con ese nerda y visor le logra hacer un poco de año 129 lo busca en la parte de arriba pero otra vulva asesina y se lleva la segunda stock rápidamente camina chaisa regresa como si nada y con el cuarto busca el juego neutral yo creo que ahorita lo que está buscando es el daño muy bien ahí por parte de mix pero cambiando otra vez hay visor ahí este ya está jugando un poco más variado más agresivo mix que compacta quiere decir que está funcionando bastante bien pero falla y el tec y pierde la segunda esto que está empatado que se está presionando muy bien no se deja intimidar por los tres pokémon y pues lo está demostrando bastante bien solamente un poco más paciente uy qué buena opción ahora sí y lo rebota prácticamente y pues bueno hablar con el aparato muy bien manteniendo el ritmo mix buscando la manera de entrar a con la visor buscó un gran pero ahí lo haciendo los mix of este kit con la con la bomba para confundir a su rival y uy de nuevo cuenta lo pone arriba no no es suficiente y va por la vulva seguramente hoy va para atrás backtrou lo busca fuera del stage condiciona para que ver para abajo y la falla y el recovery lamentablemente pierde su última stock en ese momento y esto es 11 un cambio de personajes aquí y bueno ahora cambiemos a greninja y vamos a smash bill a este concierto de totaqueque cambiando rápidamente aquí a greninja es decir que es una opción bastante interesante aquí una pelea pokemon pero vamos a ver qué perdón señores me perdí un poco en un asunto personal pero ya estamos de vuelta y ahí venga aquí tranquilo tranquilo que ya éste se está presionando un poco aquí pero muy buen follow-up por parte de mix pues ese es el control está muy peligroso con el visor tratando de hacer presión con el counter cambia charizard pero regresa muy bien ahí pero muy bien ahí respondiendo que está prácticamente empatados es corto la es muy bien haciendo buenas las opciones auto shield para hacer daño de poco en poco hay hay falla greninja el ya y eso le costó un poco caro 46 por ciento de daño y kits no ha tocado el cuarto el de mix entonces esto es algo peligroso para el pokémon rana y ahora lo pone fuera del escenario va por la vulva si fue por la vulva pero no logra hacerle mucho daño no logra hacerle nada kits poco a poco 22 por ciento de daño que ahora tiene ahí visor busca la manera muy buen favor para ponerlo fuera del escenario el aviso regresa regresa sano y salvo y ahora viene con un neutraler para poner la situación a su favor pero que es poco a poco se empieza a menear entre los entre los que mande porque monta y muy bien hay castigado el flair blitz ahora ya tienen una ligera ventaja este greninja entonces toca ver si logra aprovechar la kits al máximo pero uy qué buen shadow stick para quitarle la ventaja en el en el leche que ahora tenía mix y cambiando es cuarto rápidamente nueva cuenta ese pokemon endemoniado que corre como si fuera de veras pero bueno ahora ya tenemos porque me planta contra porque con agua vamos a ver quién logra uy pareciera ser que pensé que había sido que se encontraba situación del aire pero muy bien ahí por parte de mix ahora ya se encuentran vamos a encontrar buscan la manera de entrar neutral era brasil y de no se muere todavía se llega a morir ese charizard pero ahí falló el castigo pero bueno le mete ahí el water shuriken completamente cargado y ahora mix cambiando rápidamente a squirtle hay muy bien cambiando ahora el visor tratado de buscar la ventaja y empieza a echarle hojas navaja pero él empieza a hacer lo mismo con sus respectivos shuriken busca el follow up muy buen text chase por parte de kits para empezar los rápidos japs pero huy el lópez a través del escenario está estuvo bastante bien por parte de mix pero a kits no se rinde rápidamente empieza a buscar el daño y voy a buscar el follow up con el neutraler pero no fue no fue bien conectado lamentablemente aún así no se rinde 81 por ciento de daño que ahora tiene mix está en peligro pero si cambia chiles hasta podría subir un poco más uy pensé que iba con el love smash pero le falla ahí el el follow up con con pues con el love smash mete otro input lamentablemente y eso le da un poco más de respiro a mix vuelven al neutral y no se pega ninguno cada quien leyéndose cómo se debe hay muy bien este kit está donde de ponerlo fuera del escenario empieza a cargar y ahora mix de nueva cuenta con el upper fuera del stage descubres muy bien las misiones en el edge pero hay cambiar a charizard le condenó y terminó fallando esto es 3 de 5 entonces esto es 21 favor kits es 3 de 5 si llevas 21 si primero elige es stage volvemos a pokemon studio me pregunto si habrá cambio de personajes ay no no era eso era 21 bueno vamos a cuarto juego kits ahora tiene la ventaja 2 a 1 y bueno este este puede ser el último juego para para mix al menos en winters no si es que no logra ganar este este último juego en poco con este cuarto juego pokemon studio y pues bueno lo vemos ahí metiendo muy bien la presión con los con los movimientos ahora sí que tiene es cuarto muy bien ayer castigado con esos más corte quince asegurando algo de daño 58 por ciento que ahora tiene no es una ventaja muy grande pero aún así este es importante aclararlo pues que en este momento debo decir que ninguno de los dos tiene una ventaja muy considerable aún así aunque hay no lamentablemente hay falla el recovery con él con la bomba no logra pegarse a sí mismo con ella y pues ahora pierde la primera stock kits en una muy rápida va con el dash attack y muy bien quizá y con ese forward smash y pues ya que algunas personas en el público tratando de apoyar a kits regresa kits pero pensé que el agua le iba a pegar o le iba a hacer un win box bastante extraño pero no fue así que rápidamente hoy muy bien el caparazón si le da una ventaja pues muy muy considerables cuartos para poder regresar rápidamente ahora cambia a divisor este de mix mix man tratando de buscar manera segura de entrar está en el escudo nerf fuera del escudo pero no fue suficiente no logra hacerle nada y de nueva cuenta recupera el espacio para respirar pero kits de lejitos atacando con proyectiles condicionado con la bomba muy bien ahí por parte de que no le da tiempo de cancelar para evitar ese ese flair blitz y charista regresa rápidamente ahora tenemos es cuarto otra vez buscando manera segura de ponerlo fuera del escenario recordemos que pues es cuarto por ser un personaje más rápido pues puede puede con la palabra correcta meterse a través de los proyectiles de manera más rápida sin ser castigado tan fácil aparte el caparazón si le da una ventaja considerable al pokémon tipo agua pero no es buscando nueva cuenta fuera de leche y regresa muy bien a pesar de que falla el erdoche ay por parte de mix y mix ahora va con los con los aéreos para buscar daño en porcentajes muy bajos hay lamentablemente pues suficiente sí sí fue suficiente para quitarle esta vida ahora están uno a uno en vidas puede ser el final para mix si es que kits logra jugar muy bien sus cartas cambios cuartos y ahí trolleando con la bomba pero no fue suficiente lo ponen lo condiciona lo lanza fuera otra vez ahora como verán cambia a el visor muy bien ahí castigado con esos japs el recovery de mix que buen tipo parte ahora aquí se está defendiendo muy bien la orilla de decirlo condicionando con la bomba y pues con los objetos en general no deja respirar hay visto 61 por ciento de daño está haciendo un pack muy bueno este kit puede ser que aquí ya sea el final de mix pero no hay que dar nada por sentado todavía realmente esto está muy parejo puede ser para cualquiera pero de nueva cuenta estamos aquí presión neutral buscando daño con uy pareciera que iba el follow up después de ese downer pero no para nada ese truco combo mortal le da toda la ventaja kits y ahora van 22 nos vamos a quinto juego y bueno ahora va él el coaching por parte de pines es más milita se quedan bueno señores quinto juego ambos se mentalizan ambos respiran vamos mira la pantalla con mucha atención y ambos concentrándose buscando la manera de enfocarse al 100% en este quinto juego de la winner semis aquí ambos jugadores están dando todo de nueva cuenta kits utilizando a greninja y pues este de mix conservando a trainer y bueno es decir que este set está muy muy bueno los dos nos han dado un espectáculo muy muy divertido de ver y pues de narrar también pero bueno ahora vemos que ahora mix ahí posicionándose en el hecho muy bien pero llega kits con el show de sneak para poder pues ahí evitar ser el escargado pero así también de nueva cuenta cambiando a visor ahí viene el juego o no fue suficiente ya ya no estamos si lo hizo muy buen día y este kit es la opción pero otra vez en nuestra ley lo busca otra vez afuera de arriba del escenario que tiene 119 por ciento de concentrarse y hay falla el recovery se lo lee muy bien mix le quita la segunda la primera stock perdón dejando ahora el 0 por ciento muy buen ya blog por parte de kits pero no fue suficiente no logró concretar nada pudo haberse robado el stock posiblemente pero o bueno chance y no a lo mejor por son decisión van a hacerlo y ahora lo caza con esos shoppers fuera haya parte del escenario mix opta por regresar por la orilla y de nueva cuenta vamos a juego neutral vamos aquí espaciándose con los proyectiles pero muy bien castigado es approach por parte de mix utilizando kits las wii el forward air y lo manda fuera del escenario y ahora mix pierde la segunda vida con una ventaja pues prácticamente pues nula he de decirlo porque ahora ya ambos se encuentran prácticamente empatados aquí y bueno de nueva cuenta cambios cuarto en buscando neutral aún así falla y el ataque y le castiga muy bien mix de nueva cuenta utilizando dash attack vamos a ver quién que logran acá a muy poco pensé que iba por la vulva asesina pero no logró pegarle y bueno si a pesar de que he de decirlo él el dólar de avisor en un hip box bastante coche y no es está muy 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 grande pero pues ni hablarlo muy buena buena opción por parte de kits ahora lo pone en posición de lesgar lo busca fuera del stage cambia charizard pero no le funciona uy que cuenta un smash por parte de kits se lleva charizard en un porcentaje pues relativamente bajo tomando en cuenta el peso del pokémon o algo horizontal y hay mix no se lo esperaba y no le dio tiempo de reaccionar y ahora tiene la ventaja que debe de aprovecharla debe de hacer daño si es que no quiere perderse stock en un porcentaje para repetir 28 por ciento ahí la lleva mix no se deja empieza a buscar cambia a visor pero ahora otra vez juego neutral empiezan a atacarse espaciando con proyectiles y con aéreos muy bien hay mix lo pone fuera el escenario evita muy bien hay kits el el edge garden regresa pero hay visor de nueva cuenta lo pone fuera regresan al escenario del centro pero uy que bueno que vuelve a probar que se están luciéndose todavía tiene 123 por ciento de daño era mix tiene 94 puede ser el último los últimos momentos de mix pero cambia rápidamente a charizard y para subir un poco más pero ahora será muy buen shadow sneaker por parte de kits y kit celebra 3 2 guau muy bien merecido kits avanza a la winners final estuvo muy bueno 32 felicidades ahora viene la otra winner semis verdad deja ver el bracket así es pineda contra bet a la mecha la prueba X6 reba en 3 mira 4 4 5 7 5 6 21 Muchas gracias.